¡No! 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 Quiero la mente, yo para Soledad el patricio Un mundo nuevo fecho Cuento hace que nace Gracias a todos para con el monito y adoración el silencio especial por dinero y corincia donde retroceder mostrando el camino de la miseria y si el amor oscurece en tu propia luz andeando los caminos a un testigo especial haciendo de la vida una mercancía dentro de la gran fecha humana todos los ejemplos han vivido un nuevo creche muerto antes de nacer porque retroceder mostrando el camino de la miseria y si el amor oscurece en tu propia luz haciendo de la vida una mercancía y si el amor oscurece en tu propia luz haciendo de la vida una mercancía haciendo de tu vida una mercancía una mercancía una mercancía una mercancía una mercancía una mercancía Gracias por ver el video.